Pero continuamos con más temas, pues con el propósito de mejorar la calidad de vida de algunas personas en condición de discapacidad. La Gobernación de Santander entregó ayudas técnicas a más de 50 personas que habitan en el municipio de Piedecuesta. El programa Santander Sin Límites junto a la Gobernación de Santander entregaron ayudas técnicas a las familias y hogares menos favorecidos del departamento. El mismo gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, entregó estas ayudas junto a la Secretaría de Desarrollo Social y la Administración Municipal de Piedecuesta. Llegamos hoy a Piedecuesta, 51 beneficiarios, población con discapacidad o con discapacidad física reciben estas ayudas técnicas que sin duda le permiten mejorar sus condiciones de vida. Durante esta jornada se entregaron sillas de ruedas, muletas, bastones, colchones, entre otros insumos para la población del municipio. Estamos llevando esa alegría a todos los 87 municipios, más de 2.400 millones, más de 5.200 ayudas técnicas que reciben nuestra población santandereana. Es una bendición para nosotros los discapacitados tener la colaboración y la ayuda de nuestra Gobernación y la Secretaría de Salud Departamental. Me siento muy feliz porque ahora sí puedo ir a la iglesia y puedo ir a la votación y en fin, muchas cosas que yo no podía hacer. Durante el 2022, el gobernador de la mano de las administraciones municipales han recorrido el departamento para fortalecer a la población con discapacidad, esto en aras de mejorar su calidad de vida y así contribuir al desarrollo humano de los santandereanos.